La vida tiene altibajos, nadie lo puede negar, no me da pena el trabajo para mantener mi hogar. Yo voy a tener un hijo con una mujer muy buena y mostrar la ecografía por Dios que no me da pena. Como soy buen trovador, esto acá debo decirlo, si ella es una droga buena no me da pena aplaudirlo. Aunque sea reciclador decirlo es cosa buena, el trabajo dignifica y eso no me da pena. Quiero que reine la paz, Colombia no esté en declive, no me da pena decir que yo quiero Álvaro Uribe. Siempre dijo a la justicia, ahí les hice la faena, por la justicia en Colombia, hoy a mí no me da pena. No da pena pedir plata, si la novia es tu hermosura, pues bien lo reza un refrán, que amor con hambre no dura. Si por culpa de mi error yo te partí el corazón, por Dios que no me da pena venir a pedir perdón. En esta noche de drogas, la gente no me defrauda, no me da pena probar pa' que la gente me aplauda. Aunque me traten de cursi, por darles todo mi amor, no me da pena decir que quiero y amo al Creador. Y en cuestión de conquistar a una mujer hermosa, no me da pena escribirle e ir a llevarle una rosa. Para mí aquí me da susto, como ahora se decía, pero a mí no me da pena, hoy traorle a don Matías. No me da pena beber, tener un trapo en la mano, gritando Colombia Antioquia, si vieras como te amo. No me da pena beber, eso no se me hace raro, porque a mí no me da pena ir a conseguirle el guaro. Gracias, brother. ¡Vale te broma! Gracias.